... Decía Jorge Castañeda citando a Warren Buffett que después de esta crisis del coronavirus Vamos a ver que va a ser como una ola, una corriente del mar Vamos a ver quién está desnudo y quién sí trae traje de baño Jorge, ¿México va a aparecer desnudo o con traje de baño? Yo creo que bastante encuerado, Leo, bastante Es mi impresión La red de protección social mexicana, yo creo que con un acuerdo casi de todo el mundo Por razones distintas, es vista desde antes de la crisis como muy deficiente Y la crisis ha mostrado con las enormes grietas Uno, en el sistema, digamos, de seguro de desempleo Que no hay, simplemente no hay No tenemos ninguna capacidad ni de proteger el empleo Ni de proteger a los desempleados Segundo, el sistema de salud, por lo que tú quieras Como dice López Obrador, por siglos y siglos de neoliberalismo O porque López Obrador le dio en la torre Da lo mismo El sistema de salud, yo no creo que nadie pueda decir hoy Qué bien está funcionando Y luego temas cercanos, digamos, corolarios Como guarderías, como pensiones Como educación pública Desde la básica hasta la universitaria También estamos viendo que no funciona Es decir, este cuento, este chiste De la primaria online En un país donde ni los niveles de conectividad Son tan bajos Pues es una mala broma Digo, tal vez no haya alternativa Pero es de bastante mal gusto, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me parece evidente Que estamos viendo en México Que nuestra red de protección social Es tremendamente defectuosa Ahora, pues, de ahí a que nos pongamos de acuerdo En cómo arreglarla Es otro tema Pero yo creo que es una primera conclusión Que todos los mexicanos debemos sacar De esta crisis Y sin embargo, Héctor Ese no es el proyecto de López Obrador El proyecto de López Obrador son programas sociales Sus proyectos de infraestructura Y rescatar a Pemex Mira, a mí me parece muy bien Sus programas sociales Me parece que es un tiro de precisión Hacia una población Que necesitaba y necesita eso Y me parece que Es decir, digamos De todo lo que puede ser el proyecto de López Obrador Esa es una cosa Que yo creo que Probablemente habrá que afinar Habría que hacer tiros de mejor calidad Pero también creo que debería ser Debería multiplicarse Porque hay demasiada población desprotegida en México Y aunque sea con esos programas asistenciales Eso me parece que está bien El problema que yo veo Es con el resto del proyecto No tiene un proyecto de crecimiento económico No tiene un proyecto de verdadero, digamos Desarrollo En el sentido más tradicional de la palabra De que crezca la riqueza De que se distribuya mejor la riqueza De que crezcan los empleos de calidad En eso Este gobierno es un gobierno huérfano De proyectos Su proyecto está totalmente desfondado Por la realidad Su proyecto económico Y su proyecto de inversión Pública En esa infraestructura Pues cada día Parece más una quimera Parece más Un poner dinero bueno Por ejemplo ¿Cuánto podría mejorar Sus programas sociales? Sin haberle metido El dinero a Pemex Y haberse lo metido A los programas sociales Creo que ha perdido Una oportunidad política Gigantesca en eso Y Pemex es Como veamos viendo Pues es un barco Que se hunde y se hunde y se hunde Y arrastra Al resto de la economía Por lo menos la economía Digamos De las finanzas públicas Al fondo Al fondo Y los proyectos De un aeropuerto Que no existe De un tren Maya Que no existe De una Refinería De dos bocas Que no existe De un Transísmico Que no existe En este momento De urgencia económica Parece Simple y sencillamente Una fantasía Y en ese sentido Yo creo que el proyecto Conjunto De inversión De López Obrador Está desfondado Con la realidad Rescato Sus programas sociales Aunque Digo No sabemos bien De que se tratan Y cuanto A cuanto le está llegando A que gente No lo sabemos Digo Por lo que ustedes están diciendo Tiene toda la razón Pero creo que La prioridad Javier Para el gobierno De López Obrador Va a ser Hacer algo con la economía Hoy estaba haciendo cuentas Que entre el estancamiento Económico Del año pasado Y la caída Que prevén Los analistas De este año Vamos a tener Una acumulación De una caída Del Producto Interno Bruto Per cápita Por persona De alrededor De 9% 9% En los dos primeros años De López Obrador Javier Sí Sin lugar a duda Tiene que Tiene que Tener ese Ese objetivo Y Creo que Ese objetivo Puede ir de la mano Con Gasto En programas sociales Con gasto En infraestructura Podemos tener Una discusión En cuanto a Qué infraestructura Y creo que ahí Tendría que repensar Algunos de sus proyectos Pero uno Uno pensaría Que La crisis Dada sus prioridades De ayudar Al sur sureste De ayudar A las personas Con menores ingresos Si le permitiría Si le permitiría No sé Embonar Con El movimiento Hacia la Centro izquierda Izquierda Que se está dando En muchos otros lados El problema Es que No está ajustando Su proyecto A la A la situación Actual En ese sentido O no lo veo Igual Se dará Más adelante Si uno ve Lo que la gente Predice En cuanto a Temas económicos Que será El futuro Post-COVID El regreso Del Estado La lógica De suficiencia Por temas De seguridad Nacional Cadenas De suministro Más locales Que globales Muchas de esas Cosas Parecerían Embonar Con su proyecto Y con nuestra Relación Con Estados Unidos Y creo que Ahí también Podría aprovechar Cosas López Obrador Pero hasta ahorita Lo que hemos visto En su proyecto Económico Es Que se rehúsa A hacer ajustes Que va a derecho Y no se quita Y claramente Necesitan Algunos ajustes En algunas áreas Jorge Perdón Jorge, perdón Un ejemplo O sea Sabemos Que hubo Una Un intento En los primeros Seis o siete meses Del sexenio De diseñar No Solo Los programas Sociales Sino Un rediseño De la red De protección Social Que es algo Muy diferente A Los arbolitos Y los Ninis Y los Adultos Mayores Y los Discapacitados Etcétera Son cosas Totalmente Distintas Que pueden ser Complementarias Si se quiere En muchos países Son complementarias Pero en México No existe esa red No le gustaba El seguro popular Muy bien Lo destruyó Pero seguimos Entonces Con la mitad De la población Sin verdadera Atención médica Porque solo La mitad Está en el sector Formal Pero van a ser El Insabi Jorge Van a ser El Insabi Porque todo Esto que estamos Diciendo Lo que dice Javier Con toda la razón Implica Por lo menos En México Una reforma Fiscal Muy de fondo Pues sí Pero No puedes hacer Lo que hace Alemania Sin la fiscalidad De Alemania Que por cierto La puedes tener Brasil la tiene Tiene otros desastres Empezando por Bolsonaro Pero Pero Tiene una fiscalidad Muy parecida Elevadísima Pero seamos Realistas A ver Seamos realistas Si la economía Va a decrecer Va a caerse Entre 6, 7, 8 9% Ahorita Pensar en una Reforma fiscal Hombre Perdón Pero Es Disneylandia Eso Pensar en eso Bueno Inglaterra Hizo una gran Reforma fiscal Y creó el sistema Nacional de salud Saliendo de la Segunda guerra mundial Depende De la Conciencia Que haya De la crisis En el país Leo Obviamente Si todo el mundo Piensa que Todo vamos muy bien Entonces no vamos A hacer nada Es obvio Pero de que Al contrario Las crisis son Magníficas oportunidades Para hacer algo Fuera de lo común Si lo son Y lo hemos visto En muchísimos países Para López Obrador Como México No hay dos Bla 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 Y todas esas Inversividades La verdad Pero Yo creo Siguiendo lo que dice Jorge Yo creo que El gobierno El presidente Está perdiendo Una gran oportunidad Para replantear Su proyecto Y para tomar La iniciativa Y para hacer Algo que Él Necesitó Desde el principio Que es Un estado Con recursos Un estado Con recursos Para hacer Todo su proyecto Social Al momento En que la historia Le entrega Este desastre De la pandemia Sobre el desastre Que él mismo Ha hecho De la economía Lo que hace Que en lugar De tomar La oportunidad Y tomar La iniciativa Como tantos Otros gobiernos Otros países De ampliar Su déficit Y tener dinero Para ir haciendo Las reformas Que sean necesarias Lo que hace Es volver Él sí A una idea Absolutamente Neoliberal De que la deuda Es Una materia Prohibida Prohibida Ese es Puro Credo Neoliberal Ese sí Entonces Cuando él Desperdicia Esta oportunidad Este momento Para montarse En la ola Escuchar La petición Que viene De la sociedad Y por cierto La experiencia Global del mundo De que el estado Tiene que endeudarse Para hacerle frente A estas cosas Lo que está Dejando en la mesa Es su antiguo Proyecto Que como dice Muy bien Jorge Tenía algunas cosas Interesantes En su inicio Pero está Totalmente Desfondado Por la realidad Porque ese proyecto Si algo Necesita Es dinero Público Para inversión En infraestructura Y para inversión En programas sociales Y lo que está teniendo Es una economía Que es posible Que decrezca Hasta 10% Tú dijiste 9 puntos Per cápita Bueno Hasta 10% Hasta 10% Podemos terminar El año Con un decrecimiento Del 10% Eso Es la transformación Que López Obrador Quiere para México Pues mira Yo nada más Quiero O Gerardo Esquivel Dicen Que lo que Estructuralmente México Puede endeudarse Son Alrededor de Dos puntos Del PIB Más allá De eso Realmente Si ponen Un brete A las finanzas Públicas Y bueno Pues son gente Yo creo Javier No los puedes acusar Que no son De izquierda Tanto Herrera Como Esquivel Es correcto Creo que no se trata De solo endeudarse Se trata De endeudarse Lo posible Se trata De una reforma Fiscal Prometida Pactada A futuro Tienes razón Leo Que hoy No la vas a llevar A cabo Pero precisamente Podrías generar El consenso Que te permita Endeudarte De manera Responsable Sabiendo Que a futuro Vas a hacer Esta reforma Fiscal Se requiere Un banco Central Como lo estamos Viendo En muchos Países Tomando La iniciativa Y tomando Medidas heterodoxas Son muchas Cosas Obviamente Son todas Esas cosas Las que Se necesitan Hay una frase Famosa Del que fue El primer Jefe de gabinete De Obama Graham Emanuel Que decía Que nunca Hay que desperdiciar Una crisis Siempre hay que Aprovecharlas Pero para Aprovecharlas Se necesita Liderazgo Audacia Y creatividad Y creo Que si bien López Obrador Tiene mucho Liderazgo Su estilo Personal De liderazgo No es un liderazgo Que permite Mucha creatividad Y mucha audacia Y creo que Precisamente Por eso Ahí sigue En el mismo Camino Con el que Empezó Sin desviarse Sin ajustar Pues mira Yo antes De irnos A la pausa Creo que Después de esta Ronda Diría Que dijiste Tú Jorge Que se vería Medio encuerado México Pero más bien Creo que Se vería Completamente Encuerado Hay una combinación Peor aquí Leo Sí Que es la que Estamos teniendo Sí Es un gobierno Con mucho poder Todavía Sí Al servicio De un proyecto Económico Y social Completamente Equivocado Y desmentido Por la realidad Es un gobierno Poderoso Al servicio De un proyecto Fracasado ¿Y cómo termina eso? Pues es peor Pues sí Es la peor Combinación Yo supongo ¿No? Es la peor ¿No? Bueno Es incapaz De corregir ¿Eh? Es incapaz De corregir Es incapaz De corregir Así es Bueno Déjenme hacer Una pausa Y regresamos Ya a concluir Este que será Yo creo El primer programa De muchos Para analizar El futuro Del mundo Y de México Después De la pandemia Del COVID-19 Regresamos Estamos hablando Del futuro Que nos espera Después de la crisis De la pandemia Del COVID-19 Javier Uno de los temas Muy importantes Es el tema Del empleo Todo mundo dice Que esta va a ser Una crisis De empleo Ustedes mencionaban A países Inglaterra Alemania El propio Estados Unidos Etcétera Pues esos países Incluso hasta Estados Unidos Con una baja Red de protección Tienen una economía Formal Los estados De bienestar Tienen Contienen Trabajadores Que están En la economía Formal En México No tenemos Esa estructura Y creo que va a ser Parte de ese problema Sin lugar a duda Leo Yo creo que Uno de los debates Importantes Sobre el futuro Post Coronavirus Tiene que ver Con el mundo Laboral Uno de los argumentos Que uno más escucha Es que esta pandemia Lo que va Es acelerar Dos procesos Que ya se venían dando Pero se van Como decía A acelerar Uno es Toda la parte De la digitalización Del trabajo Y otro es La automatización Del trabajo Sin lugar a duda Eso va a ocurrir En muchos países Sobre todo En países desarrollados Y ello tiene Implicaciones importantes De infraestructura Etcétera De lo que pueda pasar En economías Que son predominantemente Economías de servicios En una de esas Empiezan a ser Trabajos Mejor pagados Empleos que Históricamente Eran mal pagados Y tenían Pocos beneficios Se volverán Mejor pagados Y con más beneficios Sectores Que eran Poco organizados Laboralmente Se volverán Más organizados Etcétera La pregunta Es cómo Le pega Esto a México Y sospecho Tristemente Que lo que Generará Es todavía Una brecha Mayor Entre el mundo Formal Y el mundo Informal Entre ciertos Sectores De la economía Y otros sectores De la economía No somos Una economía Como la de Estados Unidos Predominantemente De servicios En Estados Unidos Es el 80% Alrededor del 80% De la economía Es del sector De servicios Y en ese sentido El impacto Tal vez sea Menor Pero aún así Será un impacto Importante Y ahí Una vez más Es donde uno Podría pensar Que López Obrador Podría ajustar Este Su proyecto Podría innovar Y ser creativo En cuanto a su proyecto Para precisamente Asegurar Que ese impacto A la parte No formal A la parte Más precaria Del sector Laboral Mexicano Sea menor Héctor Sí Me preocupa Desde luego El impacto Sobre la parte Más precaria Pero En cierto modo Me preocupa Más El impacto Que pueda haber Sobre la parte Realmente productiva De la cadena De producción De la economía Mexicana Que puedas Desaparecer En la crisis Empresas Que podrían Funcionar Muy productivamente Empleos Que podrían Ser muy buenos Empleos Y muy sólidos Empleos En la modernidad Productiva Y que Te quedes Con una Mano De obra Con una Con una Con una sociedad Trabajadora Todavía Menos eficiente Y menos productiva Que la que tienes Mencionabas A Gerardo Esquivel Y yo De las propuestas Que hay La que me gustó Mucho Fue la de Gerardo Esquivel Porque era muy prudente Y decía Bueno todo el mundo Está en la fiesta De que vamos a endeudarnos Y no importa el déficit Y no se importa Tiene toda la razón Porque después hay que pagar Y eso cuesta muy caro Pero Lo que tenemos que tener Es suficientes recursos Para invertirle Lo decía él muy bien A todos A todas las empresas Y los empleos Y los ingresos Y los negocios Que eran viables Antes de la pandemia Hay que poderlos Mantener vivos Para que sigan siendo viables Después de la pandemia Me parece un criterio Realmente impecable Y preciso Y creo Que es posible Digamos Con un poquito No de brocha gorda Sino de precisión En el diseño De las políticas De cómo vamos a regresar A la economía Después de la pandemia Me parece que No sería tan complicado Hacer un diseño De recuperar Lo que antes de la pandemia Era productivo Era viable Era Sostenible Para que Después de la pandemia Por lo menos Sigamos teniendo Pues si no todo Al menos un porcentaje alto De eso Bueno yo voy a hacer Otro pronóstico Que me choca hacerlo Para después de la pandemia Jorge Pero después de la pandemia En México Va a haber Más millones de pobres Que antes de la pandemia Yo creo Que eso es inevitable O sea Quitan los millones Porque suena terrible Bueno millones Pues si es que Creo que van a ser Varios millones Que van a entrar En la pobreza Es absolutamente inevitable Pero también Tiene que haber Cambios en la mentalidad De muchos mexicanos Leo Doy un ejemplo Lo que se llama La industria De la belleza Que en el fondo Son salones Peluqueros Uñas Todo lo que tú quieras Emplea más o menos De forma directa A medio millón De mexicanos Y indirectamente Otro medio millón Casi un millón De personas 90% De los establecimientos Son de una O dos personas No hay manera Así No puede ser No hay modo De que esto Sea productivo Eficiente Bien pagado Y bien protegido Socialmente Y esto Lo encontramos En una infinidad De rubros De la actividad Económica Pero son empresas Más bien que están Si no en la informalidad En el borde De la informalidad En el borde Y van y vienen Exacto Los mismos que están Un rato Luego entran A un salón De 30 personas Luego salen Y ponen el suyo Pero el mexicano Sigue prefiriendo Trabajar Solo Con su changarrito En lugar de trabajar Digamos En un salón De 40 personas O en una fábrica O en Walmart O en una fábrica Donde ganar Pero yo los voy a defender Pues cuál tiene el problema Son Es una actitud Bastante empresarial Yo prefiero Mi empresa Es una empresarial Si crecen las cosas De mi amigo Hernando de Soto Y todo eso Si no crecen Todo eso A estas alturas Seguir creyendo en eso Ya estamos grandecitos Pero por qué Ya crecimos todos Pero yo Yo se reivindico El derecho De las personas De tener un chango Si el mexicano Que quiera conseguir Sus placas De taxi Y poner su taxi Cree que le va a ir Muy bien Pues adelante Tenga el derecho De hacerlo Pero que no No nos hagamos Tontos Es por esa vía No vamos a tener No vamos a tener Menos pobres Gente más protegida Mejores ingresos Y más productividad No hay modo No hay manera Y está comprobado En todas partes Empezando por México Levy insiste en esto Muchísimo Con toda razón No hay manera Dice De que con tantas Microempresas En este país Bueno Pero si cada quien Quiere trabajar solo Entonces es imposible No hay como Pero el estado También incentiva A estar más En la informalidad Que la formalidad Hay que decirlo Con toda claridad Totalmente Javier Totalmente Si a mí me preocupa También lo que decía De la parte De la digitalización Y automatización Porque si Como resultado De la pandemia Se aceleran Esos procesos En todo el mundo Incluyendo a México Entonces habrá Un impacto No en los changarros Que menciona Jorge Sino en fábricas Las fábricas Que se emplean A decenas O centenas O miles de personas Ahí también Habrá un impacto Y lo mismo En la digitalización En las oficinas Este Entonces podemos tener El peor de los mundos Esta Aceleración De la digitalización Y de la automatización Que le pega A la parte formal A la parte más productiva Y por el otro lado Lo que Lo que describía Jorge Entonces creo que Si hay un Un reto importante En el mundo laboral Este Hacia adelante Si Y otra vez Bueno Ya tenemos que hacer Una última ronda De conclusiones Pero Otra vez Yo no veo Dentro del proyecto López Obrador Algo que tenga que ver Con la promoción Del empleo Y del empleo bueno Como dice Jorge Que es el formal Héctor Una última ronda Una última ronda De conclusiones Para irnos Bueno Me parece que Tenemos que empezar A pensar En cómo Se va a abrir Se va a reabrir La economía mexicana Después del confinamiento Creo que es un problema Muy complejo Muy importante Y fundamental Para el comportamiento Del país El resto de Me parece que De alguna manera El tema De la pandemia Sanitaria Con Todo el que estamos Pasando Los días más Más oscuros Más fúnebres De mayores Decesos En estos días En este mes Tiene una luz Al final del túnel En el sentido De que esto Parece que Puede empezar A levantarse En fin A mediados de junio O mediados de julio Lo que no está muy claro Es cómo vamos a recobrar La economía Y el costo De la Del 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 Descrecimiento Económico De la recesión Puede acabar Siendo un costo Social Humano Mucho mayor Que el costo Sanitario De la pandemia Gracias Héctor Aguilar Te vemos la semana Que entra Muy buenas noches Nos vemos Jorge un último Comentario Rapidísimo Yo creo que hay Un dilema Para el país Y para el gobierno Y para todo el mundo Que es Que hay una Creciente Y aparente Desproporción Entre el impacto De la pandemia Y el costo Económico Que está entrañando Para México El día de hoy Fallecieron 117 Mexicanos O más bien Hoy se reportó El fallecimiento De 117 Algunos de los cuales Pueden haber fallecido En días anteriores Pero se contabilizan Hoy Es una tragedia Para los familiares Y amigos De esos 117 Es más o menos El número En un mal día De homicidios Dolosos También cotidianos En un mal día Es decir Algo a lo que nos Hemos acostumbrado En los últimos Ya Pues casi 14 años De vida Del país Hay una enorme Desproporción Entre esas cifras Y El daño Económico Que está padeciendo Y que va a padecer El país Una de Dos o de tres No ha llegado El verdadero Número de muertos Todavía O dos Hay un Subreportaje Fenomenal No de dos a uno No de tres a uno Sino de veinte a uno En el número De fallecimientos No de casos O tres Por algún Extraño motivo Los amuletos De López Obrador La raza de bronce Lo que tú quieras No va a haber En México El número De fallecimientos Desesperada Y entonces Pues eso Obliga A repensar Muchas cosas Y hacerlo Rápidamente Gracias Jorge Te vemos la semana Que entra Gracias Leo Javier Javier te toca cerrar Con un último comentario Mira Tres temas Que quedan pendientes Que son importantes Para México El primero Es el turismo Si hay una industria Que ha sido golpeada O una de las Más golpeadas Por la pandemia Es la industria Del turismo Está por verse Cómo se recupera Si se recupera Cómo va a funcionar A futuro Creo que es un tema De la mayor relevancia Para México Otra industria De la mayor importancia Para México Que ha sido muy golpeada Es la industria Del petróleo Muchos Todos piensan Que esta crisis Esta pandemia Marca el principio Del fin O ahora sí ya El fin De esa industria Y también eso implica Para México Tomar decisiones Y finalmente Un tema de geopolítica El pleito Estados Unidos China Y el futuro De liderazgo A nivel global Por nuestra vecindad Con Estados Unidos Es un tema De la mayor importancia Y también tenemos Que pensar Sobre esa Sobre esa disputa Entre esas dos potencias No, desde luego Hay muchos temas Este de la geopolítica Yo creo que va a cambiar Muchísimo Te agradezco Querido Javier Te veo la semana que entra Leo, muchas gracias Y yo le agradezco Que nos haya acompañado El día de hoy Ya está Genaro Lozano Por acá Quédese con él Yo lo veo mañana En punto En las 10 de la noche Cuando otra vez Sea la hora de opinar Sea la hora de opinar Sea la hora de opinar